Perdona si te estoy amando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Que se me salute tu respiración Perdona, sé que estoy violando nuestro apuramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decir yo quiero Me estoy muriendo, muriendo por verte Estoy agonizando, muy lento y muy fuerte Mía, me vuelve de mi fantasía Mi gana de mi heredita Me vuelve en el aire Cariño mío Sin ti yo me siento, si yo Mientras que el celular Y las noches me salen Ay, me vuelve en el aire Hoy es una maravilla Que no me ha pecado lo de tu partida Pero con un dedo no se acabó el sol Estoy muriendo, muriendo por verte Estoy agonizando, muy lento y muy fuerte Vida Me vuelve de mi fantasía Mis ganas de vivir la vida Me vuelve en el aire Cariño mío Sin ti yo me siento, si yo Me vuelve en el aire Mis ganas de vivir la vida Mis ganas de vivir la vida Me vuelve en el aire Me vuelve en el aire Cariño mío Sin ti yo me siento, si yo Mis ganas de vivir la vida Y las noches me salen A un dolor Me vuelve en el aire Me vuelve en el aire Mis ganas de vivir la vida Mis ganas de vivir la vida Y las noches me vuelve en el aire Perdona si te estoy amando en este momento Pero me hacía falta de escuchar de nuevo Aunque sea distante Tu respiración Me vuelve en el aire Me vuelve en el aire Me vuelve en el aire